Buenas noches, muy honrado con que ustedes estén acompañándonos esta noche. Así como digo, Jorge, nos sentimos nosotros muy complacidos poder estar en este espectáculo de la mano de Rancés con nuestros amigos Don Samuel y Don Jefferson y bueno, hacer lo que el público espera de nosotros con fraternidad no fui yo, ¿verdad? Identificación ¿Qué cosa? Muchachos, déjate eso y compartir con ustedes esto que va a ser un momento de mucha alegría, de mucha diversión y que nosotros, particularmente nosotros, como siempre lo hacemos nos divertimos muchísimo y eso se comunica en el público con ustedes también es una película de misterio que el público también se va a divertir ah, bueno, este es de los ojos este es de verdad yo espero que nos acompañen esa noche del 26 porque estoy en la plena seguridad de que todos nos vamos a divertir nosotros y el público también